Alerta en el mundo, última hora, NET Internacional. Irán redobló sus amenazas contra Israel y Estados Unidos cree que habrá ataques del régimen esta semana. El temor a una conflagración regional crece después de que Tehera rechazó el pedido de Washington, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania de renunciar a sus planes de una ofensiva militar contra Jerusalén. El régimen de Irán rechazó el martes abandonar sus amenazas contra Israel, como le pidieron varios países occidentales y afirmó que no pide autorización para responder a su enemigo, a quien acusan de la operación ejecutada en Teherán en la que murió el jefe del grupo terrorista Hamas, Ismail Janijen. Los líderes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania reclamaron en la víspera a Irán renunciar a sus continuas amenazas de un ataque militar contra Israel. La Casa Blanca advirtió que un ataque iraní podría tener un impacto en las conversaciones previstas el jueves para un alto al fuego en la guerra en Gaza, desencadenada en octubre por el ataque del grupo terrorista palestino Hamas contra Israel. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, a través de su portugués Nasser Kanani, replicó el martes que un pedido así no tiene lógica política y es totalmente contrario a los principios y reglas del derecho internacional. Irán y sus aliados regionales en Líbano, Irak y Yemen prometieron responder al asesinato el 31 de julio del líder de Hamas, del que acusan a Israel, y al del comandante militar del movimiento libanés Hezbollah un día antes en Beirut, este sí reivindicado por Jerusalén. La República Islámica está determinada a defender su soberanía y no pide la autorización de nadie para utilizar sus derechos legítimos, insistió Kanani. Estados Unidos prevé ataques esta semana. Estados Unidos reforzó en los últimos días su presencia militar en Oriente Medio. Dijo prever para esta semana una serie de ataques de parte de Irán y sus aliados. El presidente Joe Biden y los mandatarios francés, alemán, italiano y británico advirtieron de las graves consecuencias de un ataque para la seguridad regional. Tanto el jefe del gobierno alemán, Olaf Stuhl, como el primer ministro británico Keir Stamer reclamaron una desescalada en sendas llamadas telefónicas al presidente iraní, Musud Pesedshiram. Irán nunca se someterá a la presión, respondió éste, según un comunicado de la agencia de prensa oficial Irna. El temor a una contragración regional ha llevado a muchas compañías aéreas a suspender los vuelos a varios países de Oriente Medio. En el aeropuerto Ben-Girun de Tel Aviv, los paneles indicaban que varios vuelos han sido cancelados el martes. No hay visibilidad, no se puede predecir nada, se lamentó Chaban Ben-Yehonatan, una jubilada israelí de 75 años. Nuevas conversaciones sobre tregua en Gaza Las maniobras para evitar una escalada regional coinciden con los esfuerzos diplomáticos para conseguir una tregua en Gaza, que permita la liberación de los rehenes israelíes tomados por Hamas y de un respiro a los 2,4 millones de habitantes de este territorio palestino, abocado a una catástrofe humanitaria. El martes, un bombardeo israelí dejó 10 víctimas de una familia del este de Plan Younis, ciudad del sur de la Franja. Afirmó un responsable médico, AEBP, solo una bebé de tres meses sobrevivió. Testigos también informaron de bombardeos contra dos casas en el campo desplazados de Al-Burej, en el centro del territorio. Sacamos un cadáver y seguimos buscando a ocho desaparecidos, declaró AEBP TV Hassan Dasou, socorrista. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el martes al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, de visita a Moscú, que estaba preocupado por las pérdidas civiles en Gaza. En este contexto, Francia, Alemania y Reino Unido afirmaron que no puede haber más demoras en la negociación de un alto al fuego. ¿Los países mediadores? En este conflicto, Qatar, Egipto y Estados Unidos convocaron a las partes beligerantes a unas nuevas conversaciones este jueves, en las que Israel prometió participar. Hamas, que no ha revelado públicamente se asistirá, reclamó el domingo la aplicación del plan en tres fases presentado por Biden en una tregua, en lugar de entablar más negociaciones y presentar nuevas propuestas. Esta propuesta que Biden atribuyó a Israel prevé una tregua de seis semanas, una retirada israelí de las zonas densamente pobladas de Gaza y un canje de rehenes israelíes por presos palestinos. El conflicto estalló el 7 de octubre con el ataque sin precedentes de Hamas contra el sur de Israel, que provocó la muerte de 1.198 personas en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales israelíes. Israel prometió destruir a Hamas y lanzó una campaña militar en Gaza que ha dejado 39.929 muertos, según el Ministerio de Sanidad de este territorio gobernado por Hamas. Con información de AFP, por favor suscríbete a NET Internacional, dale like y comparte este video. Por favor, ayúdanos por medio de SuperTanks, activa la campanita de alarma para recibir las últimas notificaciones y comenta tus opiniones acerca de esta información. Muchas gracias.